Hola, bienvenidos al último vídeo de esta mini serie y en este vídeo voy a profundizar un poquito más en cómo pueden improvisar. Vamos a partir por un parámetro muy versátil para aprender a improvisar y es quitarle la letra a la canción y cantar la canción en sílabas. Entonces para este vídeo voy a seguir con la canción Titanium de Sia, pero en lugar de cantar la canción solamente limpia, voy a cantarla limpia, el esqueleto de la canción, pero en lugar de usar las palabras voy a usar sílabas. Ahora, si se dan cuenta, no modifiqué de ninguna manera la melodía. O sea, no he realmente empezado a improvisar, esto es simplemente un ejercicio que me va a ayudar a improvisar partiendo de acá. Este es mi parámetro, quitarle la letra a la canción y empezar a usar sílabas. Y una de las cosas que me ayuda a hacer este ejercicio es darme cuenta del contorno que tiene la melodía y también darme cuenta de qué patrones se repiten. Entonces, por ejemplo, ahorita canté el primer verso y me puedo dar cuenta de que la primera mitad y la segunda mitad son prácticamente una repetición una de la otra. Entonces, ahora que le quité la letra, voy a utilizar este parámetro para ponerme diferentes reglas. Entonces, una que me gusta bastante es agrupar las sílabas de diferentes maneras. Me voy a poner este parámetro ahora. Voy a agrupar las sílabas de tres en tres. Ahora, les advierto que esto es un poquito difícil de hacer como un ejercicio, pero si de verdad se concentran y se lo ponen como meta, les va a ayudar mucho a desarrollar musicalidad y a ver otras maneras diferentes de cómo pueden agrupar la melodía y cantarla. Y les va a ayudar mucho a desarrollar la improvisación. Entonces, el parámetro es que tenemos que cantar todo de tres en tres. ¿Sí? A veces el fraseo definitivamente no va a ser el mismo que cuando Sia canta las palabras como palabras, pero por eso primero le quitamos las palabras y lo cantamos en sílabas. Y esto de verdad nos abre a la mente a otras maneras en las que podemos agrupar la melodía. Y no tienen que agrupar a tres, o sea, no se tienen que limitar con los parámetros que uso yo. Usen los parámetros que quieran. Y de eso se trata el siguiente tip que les voy a dar. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a combinar estos diferentes parámetros que nos hemos dado y no nos vamos a limitar con ni una regla en particular. Simplemente me voy a permitir improvisar con sílabas. Voy a intentar agrupar un poquito en tres. Voy a intentar anticipar un poquito. Voy a intentar hacer un poquito de delay. y vamos a ver cómo suena eso. Y aquí les puedo repetir, por ejemplo, hubo un momento en la improvisación en el que yo me alejé bastante de la melodía, pero luego enseguida regresé en la siguiente línea, porque siempre tienes que regresar a la melodía y así no te vas a perder. Bueno, eso fue todo por esta miniserie. Espero que les haya gustado y si es así, por favor, le pueden dar like, pueden compartir este video y se pueden suscribir a mi canal. Mil gracias. Bye. Quisiera agradecer a Watson Film and Photography por ayudarme a producir este video. No olviden seguirlo en Instagram y suscribirse a su canal. Gracias por ver el canal. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!